Quiero compartirte más este viernes para que estemos juntos y para que compartamos también a través de nuestros diferentes espacios. Por cierto, a propósito del Día Internacional de las Mujeres Juezas, quiero platicarte de la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo al Mérito Judicial Femenino. Fue instituida en 2016 para reconocer cada año a una juzgadora mexicana cuya trayectoria se destaque por su esfuerzo, constancia y aportaciones al mejoramiento al acceso a la justicia en nuestro país. La presea honra el nombre de nuestro personaje del día, que para 1961 fue la primera mujer en ser designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera convocatoria para entregar esta medalla se realizó en enero de 2016 y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Suprema Corte y el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género hicieron patente su reconocimiento a mujeres juzgadoras de excelencia que en su quehacer cotidiano buscan alcanzar una sociedad más justa, sustentada en plena igualdad entre hombres y mujeres.